Como mantenimiento, anualmente un cambio de agua refrigerante completo, una limpieza de circuito, mucha limpieza exterior a los radiadores para que ventile bien y cumpla la función de enfriar, ¿no? Y bueno, después que tenga refrigerante es muy importante, no agua sola, sino un cambio refrigerante, que esté limpio. Bien, ¿qué pasa cuando se suele sobrecalentar o algo así por el estilo? El tema del sobrecalentamiento es que puede perjudicar a otras partes del motor, ¿viste? Por eso siempre es aconsejable que esté limpio. Si bien no puede venir por el radiador, puede venir por un termostato fallido o una manguera rota o demás, siempre lo importante es estar mirando un poco el tablero y no dejar que llegue al recalentamiento, ¿no? Claro, sí se entiende. Viste que comúnmente en el verano el aire acondicionado explota. Es fundamental. Es fundamental tener el aire acondicionado, digamos, al 100%. También preguntarte acerca de las recomendaciones de esto. El aire acondicionado, el mantenimiento, muy importante es filtro de habitáculo. Cuando le hagan los service que se lo cambien, una vez al año ya es suficiente. Si lo usan en campo, más. Porque se tapa, se tapa de tierra, se termina negando, pasa la tierra y se pega todo en el evaporador. Y después no rinde y se termina picando y se termina pinchando en el interior. Y después también la limpieza por fuera del condensador, que es el radiador que está delante del agua. Que se pegan los bichos, tierra, también en camionetas, cuando la meten al campo, hojitas, todo, va a parar ahí. Y eso hace elevar mucho la presión y genera una ruptura. ¿Suele haber un quiebre en esto de decir, bueno, porque si bien estamos en una zona donde el cambio climático es muy fuerte, digamos, por ahí estamos en un 39 y bajamos de golpe a un 17? ¿Suele haber un quiebre en estos temas con los motores también y en cuanto al radiador y el aire acondicionado? Los motores están preparados para eso, los radiadores están preparados para una cierta temperatura. No sé si es porque, o sea, obviamente, cuando hay un límite de temperatura alta, el aire se está esforzando mucho más. Y la temperatura también, o sea, el electro tiene que trabajar más tiempo para enfriar el motor también. Y sí, o sea, hay un desgaste superior. O sea, generalmente las rupturas aparecen ahí. Pero si está todo bien, está preparado para eso. Hay, digamos, se puede decir, viste, que en casa solemos decir, no, dejá el aire en 24. ¿Hay una temperatura exacta, digamos? No, el aire de la casa son dos cosas muy distintas. El aire de la casa es un aire que está quieto. No se mueve, está ahí. O sea, vos lo bajas, va a bajar, sí, va a tener más consumo corriente. Pero está quieto. El vehículo no, el vehículo tiene mucho golpe, mucha vibración, mucha mugre, choca mucha tierra. Lluvia, tierra, lluvia, tierra. Se va tapando el condensador y ahí genera, viste, poco rendimiento y también rupturas.